Con la finalidad de buscar acciones en conjunto para mejorar la seguridad y contribuir en la eliminación de hechos delictivos, se realizó en Santo Domingo la Mesa de Producción Agrícola y Ganadera, misma que fue presidida por la Gobernadora de Santo Domingo de Los Áchilas, Mari Verduga, y contó con la participación de autoridades zonales, provinciales y representantes de diferentes sectores productivos. Nosotros trabajamos por la seguridad de todos y aspiramos a que con la colaboración de todas las instituciones, agrocalidad en lo que le compete el tema de control, que lo hace acompañado de la Policía Nacional, pero también necesitamos el apoyo de los sectores que nos piden la seguridad. En esa reunión se escuchó las problemáticas por parte de los sectores productivos y en conjunto las autoridades se llegaron a adquirir compromisos importantes. Gruber Zambrano, presidente de la Asociación de Ganaderos, expresó que la seguridad es un trabajo integral, con el fin de dar a la comunidad la tranquilidad y el orden que necesita. Llevar una relación amigable y tratando de buscar soluciones en bien de la comunidad, que se trata de darle mayor seguridad y que hagan su actividad en mejor estado. El comandante Zonal 4 de la Policía Nacional General, Luis Lara Jacome, indicó en su visita a la provincia que el escuchar a los sectores productivos es muy importante y que todas las acciones que se realicen en conjunto son beneficiosas para todos. Todos los elementos, toda la normativa o todo lo que se pueda aportar es beneficioso de la comunidad de los ganaderos y de quien recibe el bien. Es decir, la comunidad es la que tiene que estar satisfecha con todo lo que sea en beneficio a través de ordenanzas, de leyes o de normas. Además, esta mesa de producción mantendrá reuniones con los representantes de la transportación para socializar sobre guías de movilización, horarios de transportación de animales y operativos de las diferentes autoridades. En el tema del contrabando, se accionará el trabajo con las entidades a nivel nacional para realizar un control integral en las diferentes vías. ¡Gracias!